Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tu red. Esta ley está en el marco de la Constitución Política del Estado, revisando artículo 298, donde establece que es una competencia privativa del nivel central del Estado la elaboración del Plan de Desarrollo Económico Social. Un segundo elemento, el artículo 316, que establece la obligatoriedad de la aplicación del Plan de Desarrollo Económico Social. Otro aspecto fundamental, la ley marco de autonomías de las entidades territoriales autónomas establece en su artículo 93, si las cámaras me acompañan, artículo 93, planificación, y me voy a permitir leer. Dice, el plan será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores, entidades públicas y entidades territoriales autónomas. Dentro de este mismo artículo, establece que tanto los planes departamentales como municipales se van a elaborar en concordancia al Plan de Desarrollo Económico Social. Otro aspecto, la ley 777 establece en su artículo 4 el ámbito de aplicación, donde están todas las entidades que establece también la misma Constitución. En el caso de las autonomías universitarias, el sistema de planificación del sistema de la Universidad Boliviana ya establece en su artículo 26, y me voy a permitir también leerlo, querido Juan Carlos, público. Artículo 26, de la concordancia y articulación de los planes. El sistema de la Universidad Boliviana elaborará su plan de desarrollo universitario en el marco de sus estatutos y el principio de autonomía universitaria en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social. Por tanto, a nivel constitucional, a nivel de la ley y marco de autonomías y de la autonomía universitaria, no se está vulnerando absolutamente nada. Por el contrario, esta es una buena decisión, porque va a permitir que el país cuente con más de 33 mil millones de dólares los próximos años para proyectos productivos, infraestructura y principalmente proyectos sociales como educación y salud. Por tanto, es una buena noticia, porque con eso vamos a disminuir la extrema pobreza al 5,3%, es decir, vamos a reducirlo a la mínima expresión. Este es un aspecto fundamental, por eso decimos que al elaborar este plan que emerge de nueve cumbres departamentales, una cumbre nacional, va a permitir que usted, boliviana, boliviano, usted, hermano, hermano boliviano, va a tener un trabajo, va a tener ingresos en la familia. Por eso decimos que es una buena noticia para el país. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!